Oye, ¿viste el video? Estoy endeudado, tengo 30 años. Yo estoy endeudado, tengo 30 años y tengo que pagar 18 años de crédito hipotecario. Con 3.500 soles no puedo solventar ser congresista. Mira, qué lindo, ¿no? Yo también voy a ser congresista, pues. Qué chistoso eres. Quiere decir que tú vas a entrar para pagar tus detalles. Tengo que pagar mi departamento. Bien payaso, ¿no? Un ridículo. Oye, ¿ya sabes dónde votar? ¿Ya sabes por quién votar? No, la pregunta es, ¿ya sabes cómo votar? Paso número 1. De lo básico, lo más básico. Haz para cruz dentro del recuadro de símbolo y poner el número de tus candidatos y candidatas para congresistas. No michis. No checks. No firmas. No mensajes. No dibujos. Tampoco un pene. ¿Tampoco un pene? No, nada, no. A ver, marco bien el dos. Sí. Y si es que no tienes un candidato favorito, simplemente marca el símbolo. Paso número 2. No puedes hacer voto cruzado. Es decir, no puedes marcar el símbolo de alguna lista, poner el número de algún candidato congresista y luego marcar el símbolo de otra lista y poner el número de otro candidato diferente a la lista que votaste primero. Eso invalidaría tu voto. Si escribes cualquier cosa dentro de la cédula, así hayas votado correctamente, eso haría que tu voto no se cuente. También tienes que saber que si votas en nulo, blanco o viciado, esto va a beneficiar a otra lista así tú no quieras. Porque ese voto suma a la lista que esté teniendo la mayoría de los votos. Aunque no hayas votado por ella y esta lista no sea declarado. Imagínate que listas que han blindado jueces corruptos salgan beneficiadas. Qué mal. ¿Hay listas que están candidateando y blindan jueces corruptos? Las hay. ¿Pero cómo? Otra cosa que te debemos comentar es que si votas por un candidato, por ejemplo... A Juanito Alimaña con el número 20, por ejemplo nomás, que esté con el partido Mediocridad Nacional. Por ejemplo. Por ejemplo. Y que su símbolo sea un ácero, pues. Por ejemplo. Por ejemplo. Eso quiere decir que el número 1 de esa lista será beneficiado aunque tú no hayas votado por él o ella. Imagínate que, por ejemplo, la candidata número 1 de esa lista haya estado involucrada en temas de sobornos de Odebrecht. ¡Hala! ¡Qué fuerte tu ejemplo! Pero es verdad. Paso número 4. Este paso puede que te dé un poquito de flojera, pero es muy importante. Porque si no, puede que la... Si hay un candidato que te interesa por su experiencia o por alguna cosa que dijo, no te quedes solo con eso. Estoquea a tu candidato. Mira sus propuestas, sus antecedentes, dónde trabajó, a qué lista pertenece, quiénes más están en esa lista, dónde ha trabajado, con quiénes ha trabajado, qué cosas buenas ha hecho, qué cosas no tan buenas y qué cosas imperdonables. ¿Qué pasa con la vida? Dios, ¿y yo qué tal por él? ¿Qué tal? Sí, mucha mal. ¿Cómo vas? Nada. Nada. La banca tampoco. Dios. Paso número 5. A ver, te explico. Si hay listas que admiten y defienden racistas... Chao. Si hay candidatos homofóbicos... Next. Si hay candidatos con procesos y sentencias judiciales... Pa' fuera, pa' la calle. Si hay listas con propuestas falsas... No nos llames, nosotros te llamamos. Si hay listas que han intentado minimizar a la mujer o hacer otro tipo de violencia... Next. I was saying thank you. Si hay candidatos que defendieron la dictadura, que violó tantos derechos humanos... Descartado. Entonces, ¿por qué más vas a votar? ¿Qué puedes hacer? Proteger a tu familia. Este ha sido el episodio de hoy. Ahora, ya sabes cómo votar. No la caes. Por favor. Nos ha acompañado Natalia de una chica... A ustedes me pueden seguir en mis redes como chica.properuana. Estoy en tope. Tenemos mucho más que decir.